Estado de México, choferes integrados a la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana, ah, negocian con las autoridades de la Secretaría de Movilidad una actualización de tarifas pues piden que 14 pesos sea el pasaje mínimo, ahorita en este momento están todos los compañeros solicitando las modificaciones a la tarifa, no le podemos llamar Alza porque estamos bien desfasados. Y en todos los estados se está renovando la tarifa, dijo Axel García, dirigente vitalicio de la AAA, además de esto, informó que apenas se iniciaron las pláticas con la Secretaría de Movilidad del Estado de México y se espera que en la próxima semana ya se tenga concretado el costo del pasaje mínimo. El dirigente de este gremio de trabajadores aseguró que diariamente pierden más de 25 millones de pesos por falta de movilidad en los municipios, donde no hay carriles confinados, mientras que la Ciudad de México, está llena de estos, y aquí ni uno solo, porque el Estado nunca ha invertido en movilidad, ¿dónde están los paraderos para el servicio público? Cuestionó Axel García, me obligan a que haga las paradas oficiales, cuando no hay paraderos. No se han tomado la molestia de reponer esta infraestructura que había antes y de mejorarlos, los delincuentes aprovechan esta situación para subirse y asaltar con pistola en mano a las unidades, por tal motivo, pidió que la Secretaría de Movilidad construya paraderos seguros con arcos detectores de armas, para que los choferes al oír la alarma se arranquen, porque una vez que el asaltante se suba, se concreta el robo a pasajeros y conductores. Precisó que el programa de las cámaras hasta el momento no ha dado los resultados esperados, pues le siguen pegando al transporte público en rutas que traen estos aparatos con resultados funestos para el pasaje. En tanto que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no está funcionando, debido a que las denuncias de los usuarios que se atreven a ir a levantar no caminan desde hace años, por eso hay tanta delincuencia en todos lados.